Filmaciones Tele, donde van a ver, donde van a ver hoy ese video en la tele, así que filmaciones tele Vámonos a bailar, ese tema se lo voy a dedicar a todas las chicas bonitas que nos acompañan Cómo no, aquí hay más chicas que vida, verdad, más mujeres que vida Así que, vámonos recién, se llama la chica bonita Ah, 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 ah Su, su Vámonos a bailar, Vega Con sabor y amor Con sabor y amor Hermoso La chica bonita Para que la baile la señora Belén Bienvenidos hoy Y los chicos de Amarillo Hoy en Indianápolis Pecho y pecho, los chicos de Amarillo Chicas bonitas, te quiero preguntar Son para todos los San Agustín Calvario Con la canción La Muñeca Fea de los Tepos Y de ellos La gente San Agustín Calvario San Francisco Hoy en la Gran Boda De Hugo Sánchez Y Amada Sinto Esa noche Hoy con magia 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 Tu sueño se ha alcanzado Ya quiero a un lado, quiero siempre estar juntito a su lado Y siempre besar sus labios Adriana Montagón Para ti Cuando los conocemos, no sabía qué decirle Quería preguntarle si quería ir al cine Y la cumbia quiere, señor Gelsi Hoy con magia, gracias ¡Magia! ¡Magia! ¡La chiquis! ¡Ahora! ¡Échale, Sao! Ya están filmando las cámaras del Galaxy Y se llegaron los poderosos de la cumbia Para Scrappy Boy, Annie Lucero, DJ Nando, Tony Records El famoso Libar Esmenso, Escobar Boy, Rosas Todos los poderosos de la cumbia Hablamos, reímos, dejamos de caminar Con esta chica bonita yo me iré a casar Con el favor de Dios caminaremos a la pan Dice un saludo para el viejo Sánchez Todos los sanfranciscanos Erika Braján Hola Adriana Contraron Para ti Salud para Cristian Chino Cristian Chino ¡Haya! Salud para la Azteca Que me quería ¿Quién es aquí? Yo le pregunté 100% Mario Mendoza Con el que se baila y se goza ¡Mamia! Hace mucho tiempo que era yo hablar Dice una, dos y tres Toda la rebelión otra vez A su casa yo me iré a casar Indianápolis, indiana San Francisco, cuapa Es el churro El toque Cerrucho, uno y dos El misión de de perro Ese Gansito Pero recuérdame Gansito Con la chica bonita Toda la rebelión de esa noche ¿Va a quedarse o perro? ¡Magia! 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 Se llama la chica bonita Vamos a bailar Chica bonita Te quiero preguntar Hace mucho tiempo Te quiero yo Son para los mil chicanos Suadito Pentacas Cíclope Cachete chino Chorimay Chorito Brooklyn Barrio Loco para el famoso Chucky En Indiana El famoso Chucky Toda la gente aquí en Indiana Ay que bonita Ay que linda mi mujer Se llama la chica bonita Habíamos sabido Dejamos ¿Dónde sale de mi celular? Así baila la chica bonita La chica bonita Yo lo viviré a casar Callo La chica bonita Aquí firme en el medio Y se vota que voten dos pelotas Adriana Contraron Para toda mi gente poblana San Francisco Guapa La familia La familia Coutley Ya presente Ese campus Ese tractor Que no tiene frenos El pinche tractor Ese 30 Pero de verdad Pero de verdad por Dios Soy Ese bruzo Hace mucho tiempo Hace la chica Veracruz Ajá Hay un Dice de donde vengo De donde rindo El pan que viene De Brooklyn Nueva York Para el piojo Es el lisas El incorregible Puro Brooklyn Nueva York Magia Superrón Se llama la chica Bonita esa noche Para los novios Adriana Contraron Para ti Cuando nos conocemos No sabía que decirle Quería preguntarle Si quería ir al cine Yo nunca pensaba Que ella también me quería Y al fin hasta aquí Yo le pregunté Chica bonita Te quiero preguntar Hace mucho tiempo Que quiero yo hablar Llévate al cine Tu cuerpo yo abrazar Besar tus lindos labios Y siempre yo estar contigo A su casa Yo la encaminé Ay que bonita Y que linda mi mujer Hablamos Y reímos Y dejamos de caminar Con esta chica bonita Yo viviré a casa Échenle sabor Se llama la chica bonita Se llama la chica bonita Ya quiero y adoro Quiero siempre estar Jotito solado Y siempre besar sus manos Échenle para el señor Hugo Hugo Sánchez Y Amada Sindo Gracias Este gran día Caminaremos a matar Vamos a enviar un saludo Para la familia chique San Juan Claucla Ya presente con la chica bonita Chica bonita Te quiero preguntar Y para Humberto Y Rosalía San Francisco Guapa Para Humberto Guaxil San Matías Cocoyotla Ese de rojo Yo Ay que bonita Y que linda mi mujer Dice una, dos y tres Will Chicanos Otra vez Mario Mendoza Otra vez Maldito Petaca Cíclope La gente de niño Jory Mike Anso Para Cholito Scooby Siempre magia de corazón El maldito Chucky Échenle para los novios Ahí les va otro cachito A los novios Adriana Que la baile Chucky Para ti Para ti Ambas amigos Para Fabián Clemente Pérez La nalga del chico de amarillo Yo le pregunté Chica bonita Te quiero preguntar Para sonido estruendo Échale sabor Sonido estruendo Súpera El perrón para el viaje Es el papuchón El famosísimo papuchón Hablamos y reímos Dejamos de caminar Para el mil amores Con esta chica bonita Yo me iré a plazar Toda la gente Salmantín Clamapa Por favor de nos caminaremos al mar Para la caprichosa Nelly Muchos de estos sueños Alcanzar El cargador Quiero siempre estar Jotito solado Y siempre besar Como dice La chica bonita Hoy caminó al altar Ella será conmigo Hasta el fin Hasta el final Hasta el final Salma a todos los san franciscanos El piojo Toda la gente de san francisco Guapa Y si arriba lo somos En el camino andamos Mario Mendoza Siempre te apoyamos Laicuño y ese Para el mar y su princesa Sandy Siempre con el sayo perrón Manuel Olmedo Ok Vamos caballeros El número que nos dijo La chica bonita Dedicado para todas las chicas bonitas Que hoy Nos han acompañado Como no Hay muchas chicas Gracias 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 Gracias